Breves a la hora Las élites políticas amenazadas impusieron su punto de vista para que no fuera renovada la continuidad en el país de la visión internacional contra la corrupción e impunidad, aseguró la ex rectora de la UNAB, Julieta Castellanos. Se señaló que en la última etapa se evidenció el juego del poder, esperando hasta el último día hábil de la semana para suavizar el impacto de la resolución entre el gobierno y la OEA. La Guardia Nacional de México frenó este sábado el intento de los hondureños en caravana para cruzar la frontera sur del país. Los desplazados buscaron cruzar de forma masiva el puente internacional México-Guatemala, ubicado en Tecún, Humán. Sin embargo, al menos 10 lograron cruzar, mientras se producían enfrentamientos entre autoridades y migrantes. El gobierno de Honduras es responsable por la no renovación del convenio de la misión de apoyo, MASI, según el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Declaró que la posición oficial no permitió el acompañamiento, mientras felicitó a los miembros de la misión, calificando su trabajo como profesionalmente acertado. La Comisión de Contingencias Copeco anunció lluvias y chubascos en diferentes regiones del país para este fin de semana. Las condiciones afectarán en mayor grado las regiones Norte y Caribe, mientras en el sur estará seco. Breves a la hora, Roy Arturos HCH.